Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estadio Beira Río de Porto Alegre, Corea del Sur, no pudo salir adelante en el compromiso que lo enfrentó con Argelia, que sabía que ganar era vital para seguir soñando con la clasificación en la siguiente ronda. Argelia jugó muy bien, fue una goliza que marcó el desarrollo del partido y los asiáticos necesitaban prácticamente un milagro para avanzar. Islam Slimani en el 26, se abrió el marcador, después vino el siguiente gol de Rafi Jaliche en el 28, Dabju en el 38 y ahí estaban ya 3 por 0, ahí mete Corea su primer gol, Song Henmin en el 50, luego vendría Yasin Brahimi en el 62 para poner el 4-1, Kuya Cheul de Corea el 72, el 4-2 y así es como termina este marcador. La verdad es que Argelia dio un partidazo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.